Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy traigo un vídeo que no tiene nada que ver con el canal, hoy sábado santo, me encuentro en los claustros de Santo Domingo de Jerez y os presento la exposición con Frade, la huella del tiempo en Jerez. Hoy me he animado a hacer este vídeo típico del canal para presentaros a todos el patrimonio artístico de la hermandad de Jerez. Pasamos al interior y lo vemos. Bueno, ya estamos en el interior de los claustros de Santo Domingo. Empezamos con la sala 2, empezamos a ver lo que es la exposición, empezamos con las cruces de guía. Las cruces de guía son las que van al principio en los cortejos de las procesiones de la Semana Santa. Sé que muchos de los que veis mis vídeos hoy de Hispanoamérica, por eso me he animado a hacer este vídeo típico. Voy a intentar hacerlo más conciso y claro para que veáis el patrimonio de la Semana Santa de Jerez de la Frontera. Creo que este vídeo merece la pena que lo veáis hasta el final. Y bueno, empezamos describiendo lo que son las cruces de guía. Como hemos dicho, es lo que van al principio de todos los cortejos. Vemos que ahí vienen todas las cruces de guía de todas las hermandades. Algunas están hechas en madera y plata, otras en madera, otras en oro. Tenemos aquí una vista del patio de los claustros de Santo Domingo. Este convento es un tesoro de la arquitectura de Jerez. Seguimos viendo todas estas cruces, los detalles que tienen. Son verdaderas obras de arte. Vemos esta que trae en su interior. Esta viene con un crucificado pintado. Esta es en oro y plata. Vemos el crucificado como está pintado dentro de la misma cruz. Esta también vemos que está en plata. Vemos los cenatus que portaban los romanos. Y ahora vamos a pasar a ver todas las túnicas que portan las hermandades de Jerez. Que cada día de la Semana Santa salen un número de hermandades. Vemos al principio que son las túnicas negras, las túnicas de penitencia, de las hermandades de penitencia. Vemos los escudos que traen. Nos fijamos en el detalle de esta que viene con un cíngulo de un cinturón de esparto. Cada túnica pertenece a una hermandad. En que hay hermandades que traen, según el cortejo, el Cristo y el Señor. Vienen con dos tipos de túnicas. Vemos aquí unas túnicas de los cargadores que no son costaderos. Los cargadores que van cargando al hombro por fuera del paso. Hemos visto ahí el detalle de un pañuelo. Tanto como lo son del Cristo de Jesús como lo del Cristo de las melenas. Seguimos viendo túnicas con los escudos. Esta es la túnica roja y negra. Una hermandad muy popular, la de los judíos San Mateo, de aquí de Jerez. Otra hermandad muy popular de la noche, de la madrugada. La hermandad de la Yedra, una hermandad marinera. Ahí al fondo estamos viendo las túnicas de las hermandades sacramentales. La túnica del Cristo. Seguimos viendo todas las túnicas. Aquí vemos algunos restos arquitectónicos que se han encontrado en el convento. Aquí viene una túnica que le tengo mucho cariño porque es la túnica de mi hermandad. De la hermandad de la Candelaria, del barrio de La Plata, en Jerez. Esta hermandad, esta túnica la he portado yo muchos años. Es la túnica morada en la capa blanca. El capirote morado de terciopelo. Seguimos viendo túnicas. En esta exposición no vamos a ver los titulares de la hermandad de, solo vamos a ver los que los acompañan y demás. Aquí vemos una túnica de una hermandad de penitencia, hermandad de armonio y sacrificio que no lleva capirote. Una túnica muy sobria, sin escudo y sin nada. Seguimos viendo túnica. Bueno, ya hemos pasado a otra sala. Vemos en estas partes los paños de la Santa Mujer Verónica, con la cara de Cristo, hecho por distintos artistas. Aquí vemos un conjunto que acompaña el Domingo de Ramos a la hermandad de la Burrita. Vemos aquí a San Juan y a Santiago, con las palmas. Vemos la pollina. Vemos aquí una cara de una dolorosa. Seguimos viendo otro conjunto. Vemos aquí este conjunto hecho donde vemos los romanos empujando los detalles de la armadura. Seguimos viendo esas palmeras. Uno de los ladrones que fueron justiciados con Jesucristo. Vemos aquí la Pórtula Arquilina, la Arquilina del Domingo de Resolución. Representa la muerte. Vemos aquí, en la parte izquierda, algunos carteles de la Semana Santa de Jerez. Vemos detalles de la capa del Romano. Vemos los carteles. Vemos, en la parte izquierda, algunos carteles. Vemos aquí a Santiago, que sale en el paso de la Burrita. Detalle del escudo de Santiago. Vemos este niño pequeño. Vemos aquí al aje de la oración en el huerto, de la hermandad de la oración en el huerto del juez de santo. Seguimos viendo esculturas. Seguimos viendo esculturas. Ha conseguido que están este grupo escultórico. Vemos la cara de Rufián, tan bien lograda que tiene. Vemos a San Pedro ahí arrodillado. Seguimos viendo carteles de la Semana Santa. Fijaros en la cara del rostro, lo conseguido que lo ha sacado el escultor. Vemos ahí al fondo a Aponcio y Pilato lavándose las manos. Vemos los dos romanos. Seguimos viendo otro grupo escultórico. Los detalles de los pliegues de la ropa, las caras. Vemos ahí como San Pedro se tapa la cara. La verdad que cualquier imagen que miremos están perfectamente hechas. Aquí vemos dos grupos escultóricos. Vemos los detalles del romano, la armadura. Vemos aquí un detalle de un paso que el nacimiento de Jesús representa. La expresión de este romano, las manos, no le faltan detalles. Vemos aquí al popular marquillo que sale empujando a Jesús en la noche de Jesús, la madrugada. Muy popular aquí en Jerez. Esta imagen del marquillo llamada popularmente. Vemos aquí un cristo del antiguo cristo de la hermandad de las angustias. Este cristo lo portaba la Virgen. Vemos al fondo la cruz de la hermandad de la hermandad del Cristo de las melenas. La cruz de guía en plata y con una red donde representa el día y la noche con la luna y el sol. Vemos aquí una maqueta de marquillo y Jesús. Vemos aquí cuatro alchones de los cuatro vagilistas que van en un paso. Seguimos viéndole la cara marquillo, una pieza única. Otro detalle de un paso. Perfecto. Seguimos viendo imágenes. Seguimos viendo imágenes. Otro detalle del paso. Perfecto. Seguimos viendo imágenes en miniatura. Vemos aquí dos romanos. Y ya vemos aquí al fondo. Algunas miniaturas, algunos bocetos que hacen los escultores para presentarle a la hermandad. Vemos aquí uno de la Santa Cena. También hay numerosos dioramas de la Pasión de Cristo. Seguimos viendo esta exposición. Vemos algunos detalles de algunas piezas únicas. Un farol que abre el cortejo. Un boceto. Estamos viendo unas potencias. Y aquí en esta parte vemos los sin pecados de la Virgen. Los sin pecados que llevan a la Inmaculada Concesión. Están bordados en terciopelo y en oro. Os puedo decir por experiencia que estos sin pecados pesan bastante. Vemos algunos libros de los estatutos, los libros de guía de cada hermandad. Con los estatutos de las mismas. Vemos las portadas en plata. Aquí tenemos otros sin pecados. Aquí vemos un respiradero de un paso de Paleo. Una corona. Vemos el respiradero. Una corona de una Virgen. Otro sin pecados. Otro sin pecados. Seguimos viendo coronas de la Dolorosa de la Hermandad de Grey. Vemos los detalles. Vemos otros sin pecados. Vemos aquí algunas caídas de la frontal de Paso de Paleo. Bordados de la Virgen. Seguimos viendo coronas. Estas pequeñitas de algún niño Jesús. abel Bomber. Y revela algún alcohol. Estas pequeñas. S cook this way. Pues, por favor. Tenemos todos estas aplicadas al ski. Pero... Vamos aquí tenemos unos set Rossomón. Salisola de Madrid. Procállate de Madrid. Para otro Shiite. Guyote de Ancient. Vemos una zaya, al fondo un farol de cola, un paso de paleo, impresionante, vemos los detalles. Seguimos viendo más coronas, vemos los detalles, una jarra, estamos viendo lo que es el faldón delantero de un paso de paleo, un baral, la caída delantera, la caída de un paso de paleo, vemos otra faldón, vemos detalles del llamador, del capataz. Vemos que en esta capellita viene la Virgen de la Marsez, la patrona de Jerez y también viene el patrón, San Dionisio a la opajita. Me muevo en este espectacular manto de la Virgen, bordante en oro, una pieza única, con los faroles de cola a sus lados. Todo esto está hecho a mano, hecho por verdaderos bordadores, vemos los detalles de este manto, vemos el ancla. Seguimos viendo un faldón, haciendo un paso de paleo, los guardados, la Virgen de la Estrella, en las cuerdas de la Salle. Vemos otra vez los detalles de este farol de cola, el escudo de Santiago. Seguimos viendo detalles de respiraderos frontales, aquí tenemos una Virgen del Pilar, detalles del llamador. Bueno, vemos ahora algunas bocinas que cortan lo que son los pasos, bocinas con este bordado. Al fondo vemos un techo de paleo, magnífico. Vemos ese bordado. Ahora vamos a ver un surtido de una selección de pasos de paleo. Pasos de paleo montado sin las dolorosas, sin seres, sin flores tampoco. Vemos los candelabros, las caídas bordadas en oro, los faroles de cola, manto. Vemos el palio, magnífico. Vemos detalles del respiradero, las maniquetas, maniquetas, el manto, los faroles de cola, el palio. Vemos las caídas, los respiraderos, las bases de cola. Vemos las bases de los varales. Vemos el bordado de este manto. Vemos aquí. Otro paso. Y aquí al fondo vemos dos manto y las dos caídas, con sus faroles de cola también. A cada cual mejor. Seguimos viendo detalles de los respiraderos, el bordado. Magnífico. Vemos la candelería. Vemos el frontal de este paso, la salla y la corona. Vemos toda la candelería. Veamos un detalle. Y el palio bordado. Seguimos viendo lo que son detalles de los respiraderos totalmente repujados. El llamador para llamar a la cuadrilla de costalero. Vemos ya este último paso de virgen. Precioso bordado. Los faldones. La candelería. Y las caídas. Bueno, ya hemos llegado al final de esta exposición Cofrade. Las huellas del tiempo en Jerez. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like. Y si os gusta que de vez en cuando hago este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo.